¡Hola amigos! Soy Sin Master con un nuevo vídeo. Si es nuevo en mi canal, bienvenido. Si no, también. Hoy estamos aquí con Seven Days en nuestra serie. Y bueno, está nuestra habitación, nuestra cama... Me habéis disculpad porque me he permitido el coger esto de creativo, ¿vale? He probado y cuando lo rompo no me lo da. Así que es la única manera de conseguirlo por el creativo. Usan bien el último modelo. Y siento, espero que me disculpéis por ello, pero no hay otra forma de conseguirlo. Lo está mirando, no se pueden craftear, no se pueden conseguir. Si os rompes, está haciendo pruebas. Si os rompes, se rompen. Y... ¿Esto no me lleva? Hace tanto tiempo sin jugar que no sé dónde me lleva esto. Ah, bien, a ningún sitio. Bien. Ah, sí, lo que yo iba a hacer. Dishville. ¡Teletransporte! Bien. Vamos a buscar un taladro y una motosierra. Esplanando... Vale. ¡Uh! Lo que hay ahí montado. Vale, lo que tenemos montado ahí fuera. Vale, ese es el lado por el que no puedo salir. Vale. Escaladores. Vale, me he confundido de lado. Viko... Sí, se me ha quedado el creativo track de acuerdo, después de quitarlo. No os preocupéis, tampoco me he obsesivo de usarlo. Estaba ahí... Y se me ha olvidado porque se me caía el tiempo encima. Ahora ya todo el mundo tiene like porque has hecho el creativo y lo he sacado en medio del vídeo. Pues bien por nosotros, entonces. Venga, venid. Está un poco el juego mal. El perrito me ha visto. Bueno, decía yo. A ver, le doy al perro o no le doy. Por Dios. Agüita. Estoy hoy sin vida. Tengo pa' inquirir, sí. Tiene que irse un montonazo. Vale. Necesito agua ahora. Vale, bien, bien, bien. Me persigue cintura madre. Vale. Creo que esto lo he looteado ya. Me voy a ir al otro lado de la ciudad. Pues si hay en alguno de estos garajes, será de los del otro lado de la ciudad. Que seguro que no lootea. Por ejemplo, ese lo tenemos enfrente. Pues me pone nervioso. Fucha, tanto zombi, oiga. Señores, esto me pone nervioso. Vamos a guardar cosas que no... Que no quiero perder. Vale. Bien. Vale, entraza por otro lado. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿En serio no me ha visto? Es que la meta... Nada, eh. Ni un solo taladro. Creo que hay menos posibilidades de encontrarse un taladro ahora que en las anteriores versiones. Yo creo que es por eso, eh. Vale. Quiero un taladro. Ni un taladro. Ni un taladro. Sal. ¡Jobar! Con el lag. ¡Por Dios! Es que veo que me van a ir matando Culpa del lag Una linterna, jugaría cuando tengo linterna Oye esos gritos Tengo la sesenta y pico Ah, ahí está, vas esperándome Estoy recibiendo más golpes Yo no uso escopeta, así que Vamos a probar en este De aquí El perro no me ha visto Sí Vamos a dejar ya el taladro No Necesito un taladro Un taladro Es que no entiende, no quiero una motosierra Aunque vale, ya la tengo, pues ya la tengo Pero lo que necesito es el taladro Lo que necesito es el taladro Vale, no tengo sitio para Sí, tengo sitio Vale Es que paso simplemente de perder cosas importantes Por eso ahora mismo llevo solamente un eslíjame de la mano No hay de los que se arrastran por aquí No hay de los que se arrastran por aquí Vale, un tío, cachas Ah, bueno, no está Los dan cachas No, no Los dan cachas, eh Este está gordo Que no lo he matado No, si estoy haciendo más golpes que yo que sí Venga Necesito madera, chicos Claro, que a ver dónde la guardo ¿Qué puedo tirar? Mira, qué tiro Una cama ¿Por qué tengo una cama? Vale, pues ya he tirado una pluma Ah, no, mira Aún no se arrastran ¿Cómo se ha quedado? ¿En qué posición? Madre mía Otra de interno Va a ir con otra de interno Sí, he visto a la enfermera Me ha dado ¿Cómo me ha dado? Ocupa el laja Vale, venga Dame la madera Vamos a eliminarlos Antes de seguir ¿Estoy viendo una abeja? Es que parece que los tengas al lado Dios, qué sufrimiento Bien, bien Bien, bien, perfecto Hagamos un todo teletransporte A nuestra casa segura Y tres, dos, uno, go ¡Teletransporte! Bien, perfecto Dos, uno Y mis partículas Y mis partículas se han movido De un lado a otro ¿Qué vamos a hacer aquí? Muy fácil Vamos a guardar algunas cosas No, no voy a guardar aquí nada Ahí tenía que bajar rodando las escaleras Como un pro Pero no, eso está mal hecho Si te caes Tienen que dejar físicas Tienen que meter la física Al cuerpo Vale Vale No Genforcered Metal Sí Ni idea de cómo se hacer Seccionar Nuestros Trash Seccionar Estos que podamos Seis Bueno Y nos vamos a ir poniendo aquí Bueno, aquí no Los voy a poner Chicos, ¿vale? Voy a hacer una habitación Solo para esto ¿Qué os parece? ¿Verdad? Bien ¿Verdad? ¿Verdad? Bien, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues lo que queda Vamos a hacer esto Ah, susto Por un momento pensaba Que lo había tirado Ya sabéis, chicos Que si yo hablo poco Porque me estoy concentrando En el juego En el siguiente capítulo No sabéis que vamos a hacer ¿No? Vamos a coger Toda esta cobblestone Toda esta cobblestone Bien Y vamos a hacer Una segunda muralla Alrededor de nuestra fortalecilla Mmm Vale Perfecto Así Muy bien Al techo Uno Dos Hierro Y hierro Toma ya Si el hierro ya me sobra Esto es como el Minecraft Y cuando tienes un poquito de hierro Ya te empieza a sobrar ya Bien Cuando ya tienes suficiente hierro Te empieza a sobrar Ya tengo Creo que casi Arriba un stack Que me lo voy a bajar abajo Y bueno Y bueno Ahora Así Me falta una piedra Vale Vale Plomo Plomo Va que quiero plomo Si no No uso munición de escopeta Pues no uso la escopeta Bueno Bueno A ver También voy a comentaros que Que tengo varios vídeos para subir Que tengo varios vídeos para subir Tengo varios de los juegos de la hambre Uno de un juego Un minijuego llamado Give Up Que se explica por completo El cual intento mantenerme relajado Lo consigo Lo consigo Y dirá ¿Tú cuando vives relajado? Nah No me lo creo Ya lo veréis Ya lo veréis Vale Bien Perfecto Como me sobra El hierro Pues Puerta de hierro Reforzado Perfecto Antolchita ahí Ilumino con la linterna Que bonito es todo Que preciosidad Y vamos a acabarlo aquí Vamos a acabar aquí el vídeo de hoy Y bueno Quitándose el plomo de aquí Perfecto Cogiendo esa piedra que ha desaparecido O ha caído No Esa es la que acaba de caer ahora No Es la que ha caído Es la anterior Bueno Da igual Pues despedimos aquí chicos Espero os haya gustado el vídeo Ya sabéis Denle a like Suscribíos Y esto ha sido todo Venga amigos Hasta luego Hasta otra Adiós Adiós amigos Hasta otra